Y ahorita que hace frío salimos sin nada. Yo tengo calor. No, yo sí tenía frío, pero pues ya cuando me di cuenta ya estaba en la calle. ¿Cómo estás, niña? ¿Qué es? Entonces, ¿qué te dice la esposa del veterinario? De la chamaca. Viene la niña. ¿Qué gracias por haberme la quedado? Que es una gran labor el que hicimos. Al adoptar a la señora. Ay, el le dio sueño. ¿Niña? ¿La niña? ¿Y el Dobby? ¿Dónde está el Dobby? No, no es notatito. ¡Gracias!